sin lugar a dudas es un curso muy recomendable yo de hecho no pasa un día que me reúna con alguna persona tanto de trabajo como personalmente que haga mención al curso porque me aporta tanto a diario que al final siempre saco a relucir algún detalle importante pero de forma global yo me voy a llevar una sensación muy importante en cuanto a que el grupo de profesionales que hemos coincidido en este programa tienen muchas ganas de ayudarse unos a otros te das cuenta como las afinidades que tiene con los demás profesionales que lo que te pasa a ti también les pasa a los demás y en cuentas encuentras en el equipo que se ha formado ese apoyo además tengo que decir que he descubierto que existen una gran variedad de profesionales muy especializados que están preparados para asesorar y ayudar a directivos a gerentes de empresas a guiarlos por el camino para que no se encuentren solos eso ha sido lo que más me ha sorprendido todos los ponentes que hemos tenido han sido personas de gran nivel que nos han aportado mucho en el momento del curso pero que nos han abierto una ventana para saber que si necesitamos ayuda podemos acudir a distintos profesiones a mí el ptd me ha aportado sobre todo una visión de 360 grados una visión global que algunas veces y en ocasiones los directores de oficinas o los directivos en general los gerentes de una empresa estamos muy obcecados en tomar decisiones en base a criterios muy estadísticos criterios muy analíticos y sin embargo en otras ocasiones nos vamos a criterios muy humanos muy teniendo en cuenta los factores personales y con el ptd hemos tenido una visión en todas las áreas en la diversidad de áreas que afectan a la dirección por lo tanto a la hora de tomar una decisión sí que valoras cada uno de las afectaciones en eso en esas distintas áreas en la labor diaria lo que me ha aportado el ptd sin lugar a dudas es un método de análisis un método de toma de decisiones científicos que es el método del caso a través del método del paso del caso hemos podido desarrollar un procedimiento para tomar decisiones a mí yo que me siento muy segura con los procedimientos de trabajo me aporta pues esa tranquilidad a la hora de tomar decisiones sigo cada uno de esos pasos y llego a conclusiones mucho más justas mucho más alineada con el factor humano y con la misión de la empresa invertir en formación profesional y en crecimiento personal bajo mi punto de vista es indispensable yo personalmente soy una persona que necesito aprender cada día para sentirme satisfecha para sentir que aportó algo en esta vida donde estamos que puedo dejar una huellecita por lo tanto formarme y crecer profesional y personalmente me parece fundamental y el ptd aunque estemos en una edad ya avanzada es el momento justo para hacer una formación de este tipo quizá efectivamente la mayor barrera a la hora de tomar la decisión para invertir tiempo en formarme ha sido pues precisamente valorar el tiempo que me iba a ocupar para ello yo pienso que cuando una persona que tiene una familia como es mi caso decide hacer un programa como este lo primero que tiene que hacer es reunir a todos los miembros de la familia y en esa reunión contar y explicar en qué va a consistir el ptd cuál va a ser el tiempo que yo voy a estar en este caso quitando al aporte familiar porque tengo que desarrollar unos conocimientos y unos principios que en este momento me vienen muy bien cuando la familia lo entiende y le explicas cuál va a ser la organización de esos días que no vas a estar en casa pues lo normal es que te apoyen es muy importante tener el apoyo familiar en una decisión de este tipo y yo personalmente cuando la tuve me dio la tranquilidad para tomar la decisión definitiva